Hola, buen día. Bienvenidos a otro vídeo del canal de Histología Animal. Hoy voy a continuar con la serie de vídeos de la ecuicisto. Esta debe ser la sexta entrega de esta serie. Y pues voy a continuar con ella porque creo que es un excelente ejercicio para repasar las características generales en énfasis para la identificación de tejidos, de órganos y de tejidos. Si es la primera vez que llegas a esta serie, te comento que la mecánica es ver una imagen, leer las preguntas asociadas a esa imagen, dar un minuto para buscar las respuestas. Nuestra hipótesis es que en un minuto podemos identificar todo lo que nos sepamos de un tejido y si en un minuto no somos capaces de identificar todas sus características completas, pues entonces nos hace falta estudiar más. Aquí la moraleja es que los tejidos se identifican hasta después de haberlos estudiado. Nadie se va a parar frente a un microscopio o una laminilla virtual, así no hasta que hayamos estudiado previamente. Entonces ya no me enredo más y vamos con la primera imagen. Ok, primera imagen. Leo las preguntas. El timer comienza una vez que termine de las lecturas. Entonces dos preguntas. ¿Nombra los tres tipos celulares indicados por las flechas? Tipo celular 1, tipo celular 2 y tipo celular 3. ¿De qué región específica de cuál órgano fue obtenida esta biopsia? Entonces vamos a contar el tiempo. Un, dos, tres, va. Espero que no se acuelen muchos ruidos de ciudad. Aquí estamos viendo un tejido que tiene un epitelio superficial, aquí muy claramente formado, y vemos unas células distintas a las típicas de tejido conjuntivo que están justo debajo del epitelio. Seguramente todas estas son glándulas. De hecho, en los libros de histología vas a ver que estas las escriben como unas glándulas tubulares bifurcadas o birramificadas. Ese es el primer tip. Pero el criterio de identificación más importante te la van a dar estas células rositas, gorditas, muy anchas, con un citoplasmán rosa muy claro, núcleo central que resaltan sobre el resto de la imagen. Un tip. Es de aparato digestivo. Aparato digestivo más estas células rosas en unas glándulas tubulares te debería llevar a la identificación. Sin enrollarnos tanto. Nombran los tres tipos específicos de células indicadas por las flechas. Estas de aquí arriba están haciendo un epitelio. Este epitelio va a tener a cada una de sus células, si te fijas, con una vacuola blanca, bueno, blanquecina, un poquito más superficial. Te recuerdo que cuando veas vacuolas con tinción de amatoxilina y osina y estas vacuolas estén dentro de células epiteliales, generalmente este color blanquecino lo vamos a asociar, especialmente cuando veamos epitelios superficiales, a secreciones mucosas. Estas células con su vacuola grandota, aquí citoplasma rosita, epitelio cilíndrico simple, núcleo basal, generalmente son descritas como células secretoras. Como la secreción se ve de color blanco con amatoxilina y osina, van a ser células secretoras mucosas. Como estas células se encuentran en la parte más externa, más superficial, más pegada hacia el lado de la luz del tejido, les vamos a decir células superficiales. En estas glándulas también va a haber una región llamada cuello, pero el cuello va a estar a esta altura. Entonces, células secretoras, mucosas, probablemente superficiales vayan a venir aquí, aunque las células mucosas del cuello deberían ser casi parecidas, nada más que aquí más profundas. Segunda, aquí a la derecha. Estas células que están en la parte inferior de las glándulas, aquí metidas entre la lámina propia, son unas células que se caracterizan por ser pequeñas, mucho más abundantes que estas otras rosas que vamos a identificar al final, y que van a tener citoplasmas vasófilos, citoplasmas con granulaciones vasófilas. A estas células se les va a llamar células principales. Células principales porque son las que se encuentran ocupando en este órgano la mayor parte del volumen interno de las glándulas. Y a estas células principales las vamos a ver secretando enzimas, pepsinas, pipsinógenos, enzimas digestivas. Y ahí se me fue otro tip. Mientras que estas otras células muy grandes, muy visibles, generalmente vienen en formas ovaladas. Algunos textos las describen en vida como si fueran formas triangulares, pero mira como la mayoría de las que tienes aquí en este campo de microscopio las vas a ver como si fueran células ovaladas con un gran citoplasma, un citoplasma sin granulaciones, el rosa más bonito que te vas a encontrar, núcleo muy grande, central, sin nucleolos, sin granulaciones. Estas van a ser las células, de hecho, que utilizamos para la identificación de este órgano del aparato digestivo, que son las células parietales. Estas células parietales se van a ubicar en el estómago. Del estómago, la única porción histológica que va a presentar células parietales más células principales es el fondo del estómago. Identificando a estas células parietales, por cierto, productoras de ácido clorhídrico más las células con citoplasmas muy morados, muy vasófilos, que serían las células principales, principales parietales, luego me revuelvo, células principales, las células principales van a producir las enzimas digestivas, principalmente, no exclusivamente, principalmente pepsinas y otros pepsinógenos que son liberados aquí a la superficie para, junto al ácido clorhídrico de las células parietales, comenzar el proceso químico de digestión. Y estas células superficiales productoras de mucosidad van a ser las que van a proteger a todo esto que es la mucosa gástrica. Todo esto es una fracción, ni siquiera es completo, es una fracción de la capa mucosa del fondo del estómago. ¿De qué región especifica? ¿De qué órgano es? El fondo del estómago. Presencia de células parietales y principales. Vamos a chocar las respuestas. Número las tres células. Células, aquí si vienen células mucosas superficiales, estas aquí arriba. Las células principales, aquí abajo, muy vasófilas, aquí vienen como células pépticas, a veces vienen como células peptídicas, pues por los péptidos, las proteínas, las enzimas digestoras de proteínas que van a secretar. Y las células parietales, que serían estas rositas gorditas, que a veces alcanzan a ver incluso con unos aumentos muy bajos, productoras de ácido clorhídrico, también llamadas células oxínticas. Se supone que los nombres de las células eran preguntas intermedias y la identificación del órgano es pregunta difícil. Si te repasas el aparato digestivo, sabes que muy pocas regiones van a tener glándulas tubulares y de todas las glándulas que podría haber en el aparato digestivo, solamente un tipo de células va a tener esta forma ovalada, grande, con el citoplasma transparentoso, bueno, no transparentoso, con el citoplasma hialino y rosa, grande y rosa, solamente en el fondo del estómago. Lo complementamos con la presencia de células principales y células mucosas aquí en la superficie o en el cuello de las glándulas gástricas. Siguiente tejido. Preguntas intermedias y la final va a ser una pregunta difícil. ¿De qué región específica de cuál órgano es mostrada esta imagen? Identificar el órgano. ¿El núcleo de qué células se encuentran en este cuadrado? Nombra las células en las flechas. Las células en las flechas, esta de abajo, esta de arriba. Los núcleos de la elipse pertenecen a cuatro tipos diferentes de células. ¿Cuántas puedes nombrar? Esta sí viene como una pregunta difícil y tal vez no me acuerde de todas. No voy a hacer trampa, no lo voy a pensar, vamos a contar el tiempo. Un, dos, tres, va. El primer tip es la identificación de este órgano por las capas bien formadas, bien diferenciadas, algunas muy rosas formadas por fracciones citoplásmicas. Esto es, esto es como si fuera neuropilo. Esto lo vas a ver como tejido nervioso. Es tejido nervioso. Casi no hay tejido conjuntivo. Quizás aquí abajo nada más. Está organizado en capas. Y quizá la guía para que puedas identificar lo mejor sería este pigmento que está en la parte más inferior y el pigmento que tienen estas células que se ven por lo menos en la parte pigmentada, un poquito cuadraditas. Estos núcleos son de estas células, pero las células funcionales van a ser las que se encuentren aquí. Las capas de este órgano se van a repetir en todos los vertebrados. Todos los vertebrados vamos a tener este mismo tipo de tejido. Vamos con las preguntas intermedias. Ahora comenzamos por la más difícil o la que generalmente dejamos al final en estos ejercicios, que es ¿de qué región específica, de qué órgano se muestra esta imagen? Este es un corte de retina. Es un corte de ojo en la parte de la retina. Los núcleos de cuáles células aparecen aquí en el cuadrado. Estos son los núcleos de las células que proyectan estos citoplasmas rosas hacia acá abajo y van a ser los núcleos de las células fotosensoriales, o sea, los conos y los bastones. Núcleos de conos y bastones. Este es el cuerpo celular de los conos y bastones. Esta es la forma del cono o del bastón que vamos a ver en los libros de histología y de fisiología, pero estos son sus núcleos. Nombra las células de las flechas. Estas deberían de estar formando aquí abajo con un poco de pigmento más interno. Serían las células del epitelio pigmentado de la croides. Células del epitelio pigmentado de la croides. Y estas otras células que están aquí formando, en esta imagen, una capa muy bien delimitada, van a ser las células ganglionares. Es la capa de células ganglionares. Esto que viene aquí en el rectángulo son las fibras del nervio óptico. No vi esto en la lectura de las preguntas, pero bueno, esto que está aquí en el rectángulo, toda esta región de aquí arriba, son las fibras del nervio óptico. Y esta sí es difícil. O sea, es difícil porque son nombres raros que casi no vas a ver en el resto de estudios de histología. Aquí me acuerdo que hay unas células, bueno, algunos de estos núcleos son núcleos de células bipolares. Otros de estos núcleos son unas células que se llaman células amácrinas. También hay otras células que se llaman, creo, células horizontales, neuronas horizontales. Y el cuarto tipo de célula, no me acuerdo, estoy tratando de hacer trampas haciendo tiempo, pero no doy. Amácrinas bipolares horizontales, y no me acuerdo de las otras. Y va a ser un nombre no tan complicado de acordarse. Corte de retina. Antes de ver las respuestas, epitelio pigmentado de la coroides, cuerpo celular de conos y bastones, membrana limitante externa, núcleos de conos y bastones, capa plexiforme externa, capa nuclear interna. A la capa de núcleos y bastones también se le dice capa nuclear. Esta sería la capa nuclear externa. Y esta, donde están las células bipolares, amácrinas horizontales, y las otras que no me acuerdo cómo se llaman, es la capa nuclear interna. Interno es hacia adentro. Esta parte que parece luz vacía es el centro del ojo, donde se encuentra el cristalino. Entonces, nuclear interna, capa plexiforme interna, capa de neuronas ganglionares, fibras del nervio óptico, y capa limitante interna. Esas serían las capas ideales que deberíamos encontrar en un corte de retina. ¿Qué región especifica de qué órgano? Retina, ojo, estrellita. ¿El núcleo de cuáles células se encuentran en el cuadrado? Los núcleos de los conos y bastones. Aquí vamos bien. ¿Nombra las células en las flechas? El epitelio retinal, dice aquí, el epitelio, epitelio, no estoy leyendo bien, epitelio pigmentado retinal, el epitelio pigmentado de la coroides, y aquí tenemos las células bipolares, una bien, células amácrinas, otra bien, células horizontales, otra bien, y estas son las que no me acordaba cómo se llamaban. Las células de Müller. Müller no va con dos puntitos por aquí. Células de Müller. Estas no me acordé. El núcleo en la elipse pertenece a cuatro... Ah, esa ya está. Esta. Y aquí faltó la pregunta de las fibras del nervio óptico. No, están mal. Para identificar retina, hay que ver tejido nervioso, células pigmentadas en la parte de abajo, y capas muy bien definidas. Recuerda que la parte más interna es la que da hacia el cristalino, y las capas más externas son las que dan hacia el interior del cuerpo. Sí, va como al revés. Vamos. Tres. Madre de Dios. Esto tiene mucho... Bueno, ahorita vamos a ver. Nombra la región del círculo. Nombre de la región del círculo. Nombra la estructura delineada. Esta estructura delineada de aquí. Nombra los tres tipos diferentes de células en las flechas. Estas... No van a saber cómo se llaman estas pinches células que están aquí. E identifica... Pregunta difícil. Identifica el tejido y su etapa aproximada de desarrollo. Voy a contar el tiempo porque estoy en el hoyo. A mí lo único que me da... pista... de que puede ser esto... son todos los eritrocitos que andan sueltos y libres por acá. Dando la vuelta. Todos estos eritrocitos que están por acá en la luz, en este espacio vacío y que estos tejidos parecen como si fueran vellosidades. Si es lo que yo creo, también deberían llamarse vellosidades. Pero... no va a ser un tejido normal. No va a ser un tejido común que te vayas a encontrar. Si es el que yo creo en cualquier colección histológica. Si estoy en lo correcto, pertenece al aparato reproductor femenino. Y... también va a cambiar. Va a tener varias etapas. Yo creo que por eso te está preguntando. De hecho, por eso te está preguntando la etapa aproximada. Yo no me la sé. No me la sé. Completas y de memoria para cada una de las especies. Y yo creo que ya podemos comenzar con la identificación. Porque la verdad es que no me acuerdo. Esto que está aquí en el delineado podría ser una vellosidad coriónica. Si me atreviera a identificar este órgano, yo diría que es alguna fase de la formación de la placenta por tener tanta sangre por aquí suelta y libre. Esta sangre no está en espacios vasculares porque no está cerca de un epitelio plano simple, de un endotelio. Entonces, no sería sangre interna del cuerpo. Y... pues, estas células las que forman las vellosidades coriónicas. Y no me acuerdo la verdad de la nomenclatura de la placenta. Voy a pasar esto rápido. que acabo que nadie ve estos videos, así que... voy a pasar impune. A ver... Placenta. Bien. Bellosidades coriónicas libres. Bien. Lo único que me sabía. Esta parte que se encuentra hacia las bellosidades coriónicas sería el lago de sangre maternal. No había estudiado ese nombre. Estas células epiteliales van a estar formando el citotrofoblasto y cuando... Bueno, de esta se me acuerdo, cuando fusionan sus citoplasmas y forman una gran masa celular que va a penetrar hacia... hacia la pared del útero, va a formar un cincio-trofoblasto. Se pone como cincio porque tienen los citoplasmas fusionados y trofo. El trofo recuerda que es de comer. Entonces, cincio-trofoblasto, las células de las bellosidades coriónicas que empiezan a penetrar en la pared del útero y esta capa de aquí abajo. Esto debe ser todo esto de la izquierda y la parte de abajo, la porción uterina que formarían células... Bueno, estaría formada entre otras por células deciduales. Supongo que estas son las que se van a perder durante el desarrollo. La verdad es que de reproducción, específicamente de reproducción humana, no acuerdo de nada. O sea, uno le atina a la placenta por la sangre que está por equilibrio. Se acuerda de las bellosidades coriónicas porque lo primero que te acuerdas cuando ves una placenta, pero hasta ahí. Si te vas a dedicar a cosas de reproducción, dale... Bueno, de reproducción de mamíferos, sí hay que darle una reposada a esto para que no quedes como yo. Acabo que nadie va a ver. Qué bueno que nadie ve esto. Imagen 4. Disculpen el ruido urbano. Y esto me lo hubieran puesto al principio. Aquí hay una pregunta fácil. Identifica la célula en la punta de la flecha de la derecha flecha verde. Aquí identifica a esta celulita planadita que está por acá. Nombra los otros tres tipos de células en las flechas. Célula número 1, célula número 2 y célula número 3. Nombra la estructura indicada por la elipse. Esto que está por aquí marcado por la elipse rota y nombre el órgano y las estructuras que aparecen en la imagen. Identifica el órgano y de ahí las estructuras que aparecen en toda la imagen. Esta, 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 y voy a cambiar porque está fácil. Un órgano con muchos espacios blancos como si estuvieran vacíos. Estos espacios no están ocupados por sangre por ningún otro fluido, no están acompañados por un epitelio secretor, o sea, no se ven células ni cúbicas ni cilíndricas, un epitelio cúbico cilíndrico y tampoco se ven células glandulares, espacios vacíos, espacios vacíos, paredes muy delgadas, no deberíamos de batallar mucho, perdón, con la identificación de este órgano. Espacios grandes, blancos, les digo que disculpen el ruido urbano de los tanes de mis vecinos que están muy activos, pero tenemos el timer encima, entonces hay que dejarlo correr. Espacios blancos, si no tienen nada, tienen aire. Aquí, esto, blanco, si es aire. Respuestas. Identifica la célula en la punta flecha superior en la punta flecha, la punta de la flecha verde superior derecha. Mira, aquí tienes una célula plana y aquí también vienes viendo una célula plana. Esta célula plana de la derecha está adyacente a este capilar sanguíneo y esta célula de la izquierda con su indicador anaranjado tiene un núcleo plano, pero este núcleo plano no está asociado a un capilar sanguíneo. Como esta de la derecha tiene asociado un capilar sanguíneo un epitelio plano simple y se encuentra en la pared de estas estructuras de este órgano, esta va a ser una célula endotelial. Recuerda, todos los vasos sanguíneos van a tener células que forman un epitelio plano simple llamadas células endoteliales. Entonces, yo tomo eso como guía. esta otra pared muy delgada de tejido conjuntivo aquí no se ven vasos sanguíneos y una célula súper aplanada súper delgadita. Me voy a adelantar a la identificación del órgano. Esto obviamente es un corte de un pulmón y lo que se están viendo son varios alveolos respiratorios. Esto rosita que está con la elipse sería la pared alveolar esto es la pared de los alveolos formado por tejido conjuntivo y por dos tipos funcionales de células específicas de los alveolos en los pulmones. Una es esta la plana de homocitos tipo 1 epitelio plano simple y donde los núcleos van a estar hacia la luz del alveolo y el segundo tipo de célula funcional de los alveolos en los pulmones van a ser esta que sale un poquito en los libros de histología te van a decir que son células cúbicas se ven como chipotitos como pequeñitas células que sobresalen de la altura normal de la pared del alveolo hacen como abultamientos y estos se van a nombrar como neumocitos tipo 2 los funcionales las células funcionales los neumocitos funcionales para el intercambio gaseoso van a ser los neumocitos tipo 1 y los neumocitos tipo 2 van a estar como reserva como células reproductivas como células de de respaldo y también podrían tener algún tipo de actividad secretora o reproductiva sí secretora generalmente y esta otra que está aquí a la derecha que también sobresale como un chipotito pero este no es un chipotito este es un una colina completa pero que se ve con un citoplasma más amplio y con granulaciones negruzcas por adentro seguramente este va a ser un tipo de macrófago específico para los alveolos no sé si venga aquí marcado como macrófagos alveolares o macrófagos superficiales pero bueno esto seguramente va a estar marcado como un macrófago el tip de identificación es que se le ven granulaciones en este caso oscuras creo que cubrí todo vamos con las respuestas identificación fácil de la flecha verde a la derecha célula endotelial muy bien vaso sanguíneo núcleo plano núcleo plano cuando está cerca de un capilar en un corte de pulmón identificarlo bueno hay que revisar también el tamaño del núcleo que está un poquito más grande con citoplasma más bueno es que te voy a decir más ancho pero bueno es ligerísimamente más ancho que el de los alveolos en los gnomocitos tipo 1 pero bueno capilar sanguíneo células planas hacia adentro el núcleo sería una célula endotelial este por aquí de las células funcionales del pulmón neumocito tipo 1 epitelio plano simple neumocito tipo 2 dicen que forma un epitelio plano simple aunque se ven como células cúbicas dispersas a veces ni tan cúbicas el de la derecha con granulaciones obscuras adentro de su citoplasma macrófago alveolar vamos bien y la pared del alveolo aquí la tenemos marcada como septo interalveolar septo refiriéndose a la pared a cada bloque e interalveolar porque está entre cada uno de estos alveolos esta si nos la sabíamos mejor pulmón espacios blancos paredes muy delgadas teñidos con hematoxilina ozina casi toda la pared se va a ver rosa y epitelios planos o con células cúbicas dispersas entre ellos quinto y último órgano para identificar vamos a leer las preguntas clasifica y nombra el epitelio circulado en la parte inferior izquierda este epitelio que viene por aquí ok clasificar identificar nombra la substancia en el cuadrado esta substancia rosita que está aquí adentro nombra la estructura delineada por la elipse supongo que es esta como se llama toda la estructura este es un órgano muy fácil de identificar la más fácil es que tipo de epitelio es este y como se llaman estas células preguntas intermedias el nombre de toda la estructura del elipse la secreción aquí interna que tenemos rosita pregunta intermedia nombra el órgano de esta imagen yo creo que esa debería ser una pregunta fácil estamos en el top 3 no top 5 de órganos más fáciles para identificar y la más difícil es nombra las células en el circulito de aquí a la derecha ya hice mucho rollo vamos a contar el tiempo porque esto está muy fácil el tipo de epitelio se ve aquí se ve un epitelio cúbico simple estos epitelios cúbicos simples típicos a veces van a ver un poquito más planos a veces van a ver un poquito más cilíndricos pero lo normal es que te describan este órgano con epitelios cúbicos simples y vamos a tener que estas estructuras que se encuentran por aquí comienzan con una letra F son estructuras cerradas donde se está secretando este esta substancia este líquido rosita que está aquí para adentro bolitas rositas rodeadas por epitelios cúbicos simples fácil de identificar sólo hay un órgano que tiene estas formas circulares redondas grandes y amplias delimitados por epitelios generalmente cúbicos simples me voy a ir directamente hacia las respuestas va clasifica y nombra el epitelio circulado este de aquí está viendo el ratón este de aquí a la izquierda está formando un epitelio cúbico simple ya lo he dicho muchas veces y las células que lo forman se van a llamar células foliculares porque esta elipse está marcando un folículo si estos son folículos estructuras glandulares circulares y cerradas si esto es un folículo entonces las células del epitelio del folículo se van a llamar células foliculares así como están estas células foliculares aquí va a haber otras aquí va a haber otro folículo con otras cuando las ves así encimadas no te creas que están haciendo epitelios estratificados solamente es un artefacto un efecto óptico del plano del corte de la navaja cuando se hizo el corte con el micrótomo estos epitelios siempre en estado sano siempre son epitelios cúbicos cúbicos simple el contenido interno está ligado a la identificación del órgano este órgano debe ser un corte de glándula tiroides una glándula endocrina que se llama tiroides muy fácil la glándula tiroides está en el top 5 de identificación de estructuras en histología junto adipocitos oniloculares rabdomiositos célula de músculo esteroesquelético cartílago y alino y yo creo que cerebelo después de esas tiroides tiroides debe ser lo más fácil no te debe ser tan extraña esta imagen porque incluso muchos textos de histología utilizan fotografías de los folículos tiroideos porque se ven muy bonitos en imagen así es un órgano muy bonito entonces ya está identificado y nos faltan estas de acá los folículos tiroideos van a secretar ah bueno las células foliculares de los folículos tiroideos van a secretar esta sustancia que se va a acumular al interior en la luz del folículo llamada tiroglobulina esta es tiroglobulina la tiroglobulina va a ser recuperada en otro momento por las mismas células foliculares para convertirla en tiroxina o trillodotironina pero aquí adentro tiroglobulina también vamos a tener otro tipo de células secretoras que no van a ser las células foliculares si te fijas aquí en medio entre los folículos tiroideos lo normal es que se encuentre tejido conjuntivo tejido conjuntivo a veces un poquito más denso a veces un poquito más laxo algunos capilares sanguíneos pero van a llegar momentos donde vas a ver un gran crecimiento celular por aquí en los espacios intermedios a los folículos tiroideos como el que está marcado aquí arriba cuando las células de estos espacios interfoliculares se encuentren rellenos con agrupaciones con conglomerados de células con citoplasmas un poco más anchos entre ovalados y circulares y con citoplasmas muy claros vamos a identificar estas células que se encuentran aquí en estos conglomerados como células parafoliculares las células las células parafoliculares en los textos de histología también van a estar marcados o nombrados como células C con la letra C y se nombran de esta manera porque estas células parafoliculares van a estar secretando una tercera hormona producida por la glándula tiroides que se llama calcitonina la calcitonina va a ser una hormona que va a inhibir la actividad de los osteoclastos y estimula la formación y la actividad metabólica de los osteoblastos para favorecer el crecimiento del hueso vamos a ver las respuestas identificación del órgano glándula tiroides fácil el tipo de epitelio la pregunta fácil epitelio cúbico simple llamadas células foliculares la estructura redondeada como esta otra también grandota que está aquí o esta o esta o esta de acá van a ser folículos tiroideos este líquido que está aquí adentro se me faltó decirte el nombre más común se llama coloide todo esto rosita que está aquí adentro se llama coloide obviamente no sé por qué se me pasó decir coloide si se me pasó carlos tonto debe haber dicho coloide y como te dije está formado por tiroglobulina tiroglobulina que es un precursor de las hormonas tiroideas llamas adultas tiroglobulina iodinada después las células foliculares las van a convertir en tiroxida y trillodotironina y las células que se encuentran aquí entre los folículos se llaman células parafoliculares como te había dicho formadoras de calcitonina la letra te da la identificación de la hormona célula C calcitonina entre los folículos tiroideos no muy complicado además como te decía está súper bonita la tiroides bueno supongo que este vídeo quedó con varios cortes porque hubo muchas interrupciones especialmente de ladridos que espero no hayas escuchado con mucha abundancia pero bueno ¿cómo te fue? a mí me fue regular me faltó un órgano bueno identifique el órgano pero esas capas y esas estructuras de la placenta también las necesito volver a estudiar espero que tú hayas identificado todo mejor que yo había las más fáciles que eran la glándula tiroides y el corte de pulmón súper fáciles más o menos fácil las capas de la retina eso es más o menos más como memoria más práctica y la identificación del fondo del estómago recuerda células principales y parietales principalmente las células parietales ah te fijaste es principalmente parietales las células parietales grandes rositas son las que te deberían de llevar a la identificación del fondo del estómago y pues ya sin más esto fue todo para este vídeo si quieres aprender más de este u otros contenidos te cae tus preguntas y recomendaciones en los comentarios estoy haciendo trampa estoy leyendo sí para recibir más contenido de histología animal suscríbete a este canal y sigue nuestra página de facebook donde se publica contenido original de nuestro trabajo si quieres apoyarnos directamente tienes la facilidad de hacerlo a través de nuestra página en patreon o haciéndote miembro o mandando un donativo a este mismo canal continúen repasando estudien de otras fuentes estudien de muchas fuentes y prepárense para lo que les muestra el microscopio nos vemos luego lo que les muestra para lo que les muestra que es que es que es lo que les muestra es